¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un saludo virtual a todos ustedes del Pastor Quillono. Desde luego vamos a hablar del poder de la oración. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tomado importantes decisiones, pero a la ligera, y les ha ido mal? Porque quizá no consultaron a Dios al tomar estas decisiones. Entonces, hay una persona que consultó a Dios antes de salir al proyecto de su vida y le dijo, si tú no vas conmigo, de aquí no nos movemos. Este fue Moisés. ¿Has orado fervientemente pidiendo la dirección de Dios para decisiones difíciles que tienes que confrontar en la vida? Hubo alguien que dijo, si tú no me bendices, no te dejaré. Ese fue Jacob. Aprender a depender fervientemente en oración y estudio de la Biblia es importantísimo, tanto en los pequeños detalles de la vida como en los más importantes. Esta noche vamos a entrevistar a un joven médico que tuvo esta experiencia, necesitaba tomar decisiones importantes y dependió de Dios y Dios lo dirigió. Y no solo eso, lo protegió en peligros y lo está dirigiendo hasta actualmente. Hoy ha venido para dar testimonio. Por eso, quédate con nosotros para que oigas lo que el Dios de lo imposible está haciendo y puede hacer también por ti. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Salomón Salomón pudo experimentar su propio consejo cuando él dijo Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces necesitamos considerar seriamente la voluntad de Dios para nuestras vidas? Poniendo en duda nuestras propias decisiones, inclinaciones, pasiones, intuiciones, razonamiento, lógica, todo lo que donde el hombre, el ser humano, acostumbra poner su confianza, inclusive en las bienes materiales. Esta noche vamos a entrevistar a un joven que nos platicará por experiencia ¿Cómo aprender a tomar decisiones? Fortino, Galicia, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted, Pastor. Muy contento de estar aquí en mi casa, Montemorelos. Cuéntanos algo de ti para que nuestros queridos auditorios puedan conocerte mejor. Sí, yo nací aquí en Montemorelos, yo tengo 33 años, hace 33 años aquí nací, aquí tuve, gracias a Dios, el privilegio, la bendición de recibir educación desde el jardín de niños hasta el nivel superior en la universidad. Yo estudié medicina, gracias a Dios, y desde hace algunos años salí al extranjero para mi especialidad médica, posteriormente la subespecialidad. Y precisamente estamos ahorita en esta etapa de terminar y de saber cuál va a ser el siguiente paso. Qué maravilloso. Gracias. ¿Cómo has progresado académicamente, profesionalmente? Gracias. Y para la gloria de Dios. Siempre, claro. Gracias a Dios. Fortino, cuéntanos algo. ¿Cómo aprendiste a orar? ¿Qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? Bueno, esa es una pregunta muy bonita para mí porque es un recuerdo muy lindo. Fíjese que, como yo le comentaba, tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista, en un hogar cristiano, y desde niño, pues, mi mamá nos llevaba a la iglesia, a mí y a mi hermana, pero fueron mis abuelas las que tuvieron un impacto en mi vida por medio de la oración, porque ellas, cuando nos íbamos a dormir, nos contaban historias de la Biblia y nos enseñaban a orar. Acá, usted conocerá la colonia Maranata de aquí, de la ciudad de Montemorelos. Antes había muchísimo más plantillos de naranjos. Ahorita ya hay muchas casas, otras colonias. Pero yo recuerdo que cuando vivíamos allá, en una ocasión, mi abuela materna me llevó con ella a los plantillos de naranjos y me dijo que ella iba allí a estar a solas con Dios en la naturaleza. Ella, me recuerdo muy bien que ahí nos arrodillamos y me enseñó a orar. Hombre, yo ya sabía cómo comunicarme con Dios, pero ese recuerdo, esa imagen de estar en la naturaleza, de estar arrodillado ahí con mi abuela, es el recuerdo que se ha quedado conmigo durante muchos años respecto específicamente a la oración. Qué maravilloso recuerdo, ¿no? Gracias a Dios. Porque te vincula tus más cercanos y amados seres aquí en la tierra con el más hermoso de todos en el cielo. De tal manera que prácticamente es todo lo que puedes desear en esta tierra, es esa comunión con los tuyos y comunión con el trascendente, con el Dios todopoderoso, el Dios invisible, el creador del cielo y de la tierra. Esa es una herencia, un legado maravilloso y que bienaventurados aquellos que tienen este legado. Es que como usted lo acaba de mencionar, ¿no? Tenemos un Dios vivo, un Dios activo, pero invisible en muchos aspectos. Y es en la naturaleza, en su creación, donde tenemos una de las mayores pruebas, ¿no? De eso. Mi abuela me decía, tú le puedes a él contar lo que quieras, pídele lo que quieras. Y en aquel momento seguramente le pedía por mi familia, por la mascota, ¿no? Por ese tipo de cosas que los niños de edad corta piden, pero que con el paso de los años esa conexión se vuelve siendo más fuerte y compartes y pides todos los aspectos de tu vida. Exactamente. ¿Y cómo ha llegado a ser ahora la oración? ¿Qué concepto tienes de la oración ahora? Pues mire, para mí y por mi profesión se ha convertido, entre otras cosas, en una herramienta. Una herramienta porque muchas veces uno se enfrenta a circunstancias en la profesión médica que son tan urgentes, tan difíciles, tan desafiantes, que no queda de otra más que decir, Señor, por favor, no por mí, por esta persona que está delante de mí, ayúdame, ayúdanos a hacerlo de la mejor manera. O sea, el deseo, el ánimo, el impulso de buscar la ayuda del Todopoderoso es cuando tú consideras que ha llegado al límite de tus capacidades humanamente. Sin lugar a dudas. Una persona tan preparada como tú, que has estudiado una subespecialidad y al mismo tiempo necesitas de la dirección de Dios para tomar decisiones, para poder, qué sé yo, proceder en la sala de operaciones. Pero mire, perdón que le interrumpa, Pastor, sabe usted, acaba de mencionar algo también importante. A veces esperamos a llegar al límite de nuestras fuerzas para entonces buscar. Y no hay que llegar a ese límite. En la vida cotidiana, en los pequeños detalles de la vida, puedes depender igualmente y ver la gloria de Dios en cada... Y es que es inevitable porque Dios responde, porque servimos a un Dios que está vivo y que cuando lo buscamos se nos va a responder. Entonces, cuando, no nada más aquellos que nos están escuchando del campo médico, en cualquier profesión, en cualquier oficio incluso, cuando consagramos nuestras actividades a Dios, sea empezar a grabar un programa de televisión, sea empezar a tratar a un paciente, cualquier cosa, ponerlo en manos de Dios, sea que vas a presentar un examen o vas a necesitar entrar a trabajar, etcétera. Para todo, al iniciar el día, al finalizar el día, gracias también por el alimento que recibimos. Claro, claro. Por tantas cosas que sin darnos cuenta tenemos como ya por default, digámoslo así, que cuando te falta, entonces dice algo anda mal, algo está pasando, algo falta. Y es cuando te das cuenta de cuán bueno ha sido Dios y no lo habías visto, ¿no es cierto? Mire, yo llevé algunas clases con el pastor Andrade, seguramente todavía está por aquí en la comunidad, y él oraba también por los trabajos de nuestros padres, que puedan tener trabajo, que los muchachos que están aquí estudiando puedan también tener el trabajo, los recursos. Es decir, cada aspecto de nuestra vida tiene que estar consagrado a Dios, no porque le hagamos algún favor a Él, ¿no? Por nuestro propio bienestar. Amén. Qué maravilloso, queridos. Este programa está dedicado para que oremos los unos por los otros. Y si tú tienes algún pedido de oración, si tú tienes algún agradecimiento que Dios haya hecho por ti, envíalo a los medios que están pasando en pantalla y que van a estar pasando también una cintilla, tus oraciones, tus pedidos de oración, para que todos nos unamos, para que todos nos unamos orando los unos por los otros. Desde luego hay un grupo de hermosas damas que con mucho gusto oran por tus pedidos de oración. No se cansan de alabar a Dios cuando hay una respuesta a los pedidos de oración. Así que envía esos pedidos de oración y también tus agradecimientos para que nos gocemos juntos del Dios de lo imposible, tu Dios y nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Fuertino, cuéntanos algo de la experiencia. ¿Cómo es que llegaste tú? ¿Dónde es que estudiaste la subespecialidad y cómo llegaste allí? Cuéntanos. Sí, bueno, hace ya varios años yo tenía en el corazón la idea, el deseo de salir del país para hacer una especialidad médica, ¿verdad? Creo que cuando Dios pone ideas, sueños en nuestros corazones es porque los quiere cumplir. Amén. Eso es muy importante. Aquí quisiera que hagamos una pausa para comentar un poco esto. Cuando Dios pone sueños, visiones en tu corazón, Él las quiere cumplir a través de ti. Así que uno tiene que disponerse, uno tiene que confiar, dar un primer paso. Exacto. Y con fe, no olvidar ese objetivo que Dios te ha colocado en la vida porque Dios quiere usarte. Es una invitación para usarte para su gloria y honor, ¿no es cierto? Pues puedo dar testimonio de eso, gracias a Dios. Entonces, yo no sabía ni por dónde empezar. La primera intención mía había sido ir a España a hacer la especialidad médica. Ahora, pude conseguir los documentos necesarios, pude conseguir un trabajo que puse en oración también para reunir los medios económicos necesarios. Pero antes de irme para allá, mi amigo Jaime Rodríguez, que también es de aquí de la comunidad, me comentó de una oportunidad que estaba en el país de Israel, en el Medio Oriente. Y yo recuerdo muy bien que también cuando hablé por teléfono con él y terminamos, yo oré en mi consultorio. Señor, esa oportunidad que aparece ahora, yo ya tengo todo para irme a España. Gracias a Dios, ¿no? O sea, ya tenías la solicitud. El visado. El visado, ya tenías todo. Hasta el curso que iba yo a hacer allá para preparar el examen. O sea, ibas a realizar un examen allá en España. España se necesita un examen de admisión para la especialidad médica. Yo ya tenía todo listo. Sale la oportunidad de Israel. Lo puse en oración. Pero, pues, insisto, hay que seguir activos, ¿no? En esta petición que hacemos a Dios muchas veces. Entonces, me fui a España. Yo me fui a España por algunos problemas con otros documentos. No pude yo inscribir el examen que tenía que hacer. Es decir, completé el curso de preparación para ese examen, pero era una academia privada. Los procesos de la titulación y la homologación, etcétera, no salieron a tiempo. Entonces, fue allí cuando yo paré en seco y dije, ¿qué voy a hacer? Y recordé esa oportunidad que había salido, que yo había puesto en oración para ir a Israel. Yo no sabía de Israel absolutamente nada, más que los antecedentes bíblicos que conocemos. Pero yo decidí en ese momento no ponerme ansioso, no desesperarme. Recuerdo bien que se aproximaban las fechas del fin de año y de Navidad. Y como era la primera vez que estaba fuera del país, de México, hombre, yo tenía ganas de conocer algún evento, alguna actividad navideña y de Año Nuevo que tuviera que ver con el cristianismo. Es decir, algún programa navideño, alguna cantata, qué sé yo. Un sábado vino un coro a la iglesia que yo asistía allá en Vallecas, en Madrid. España, Madrid. Y un chico del coro me comentó que había una conferencia de jóvenes en Noruega. Muy importante y muy bonita y muy interesante porque iba a estar centrada en la oración. ¡Guau! ¿En la oración? La oración. Entonces, para mí fue una respuesta también porque yo estaba pidiendo a Dios por una actividad y me fui para allá. Yo estaba, insisto, decidido y tratando de estar tranquilo, poner las cosas en manos de Dios, pero a final de cuentas yo creo que nuestra misma humanidad a veces se manifiesta, ¿no? Y la vida sigue y el tiempo pasa y yo tengo que decidir qué voy a hacer. Y bueno, estuve allá una semana en Noruega, gracias a Dios, en esta conferencia. Y recuerdo algo muy interesante, Pastor. Fíjese cuando, después de estar allá todo este tiempo en la conferencia, yo iba de regreso al aeropuerto ya para volar de vuelta a España. Y si ya antes yo había tratado de disponer en mi corazón a entregar todo a Dios, parece que algo haya faltado, ¿no? A veces de palabras decimos, voy a obedecer, voy a escuchar, voy a hacer, pero algo falta. Y gracias a Dios yo sentí en ese momento una entrega total. No voy a estar ansioso, no me voy a preocupar, está todo en las manos de Dios, lo que pase va a ser para bienestar. Amén. En cuanto llegué al aeropuerto, uno busca conectarse al internet, no a las redes. Y lo primero que recibí en mi teléfono fue un correo electrónico del Hospital de Israel diciendo que mi solicitud había sido aplicada, no aplicada, aceptada. Amén. Aceptada y que ellos me iban a guiar en todo el proceso y que yo iba a estar allá al menos de medio año. Y gracias a Dios así fue. Es una experiencia muy importante en mi vida que marcó mi vida precisamente porque si, yo creo que Dios dijo, si te faltaba alguna evidencia, ¿no? Si todavía no estabas seguro de que estoy al control de todas las cosas, ahí tienes. Y que yo iré contigo y te guiaré, te daré sabiduría. Sí, sí, sí. Te protegeré. Recuerdo la emoción ahí en el aeropuerto, o sea, una sensación indescriptible. Amén. Qué bonitas sensaciones de cómo Dios responde la oración. El Dios vivo, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, guiando tu vida. Así es. Y supongo yo ya en el transcurso de la especialidad allá en Israel, este llamado de Dios, esta confirmación de Dios te ha sostenido, te ha recordado que tú has sido enviado por Dios para poder prepararte, ¿no es cierto? Yo supongo que en el momento no ha sido fácil tampoco. Mire, pastor, el país de Israel es un país que el día de hoy tiene un conflicto militar, ¿no? De guerra, muy importante, muy activo, desafortunadamente. Que no ha parado, ¿no? Porque lo mismo que en Ucrania, que hemos estado orando mucho por Ucrania y no vamos a parar de orar hasta que termine esta guerra injusta, como todas las guerras. Pero allá en Palestina, en Jerusalén, pues realmente continúan las cosas, ¿verdad? Así es. Ya años. Y no parece que vaya a parar hasta que el Señor venga, pero ya se imaginará usted. Uno llega ya a un idioma nuevo, allá se habla el hebreo, un hebreo moderno, una cultura nueva, personas de todos lados del mundo. Y encima de todo esto, de repente suenan las alarmas de guerra porque empiezan a caer misiles. ¿Y qué hacen cuando vienen las alarmas, digamos? Bueno, es un país ya preparado para esto. Tienen unos refugios en cada edificio. Los edificios más nuevos, los apartamentos, cada apartamento tiene una habitación que es un refugio, ¿no? Un búnker, le llaman. Edificios más viejos están en el sótano. Las personas tienen que salir, tienen 15 segundos para llegar al refugio subterráneo. Yo estoy en una ciudad que se llama Ascalón. Estamos en el sur de Israel y estamos a 10 kilómetros de la franja de Gaza. ¿Cerca donde están? Precisamente. Es decir, si en algún momento sale algún misil hacia la capital del país, que es Tel Aviv, tienen un poquito más de tiempo para correr al refugio. Nosotros por la cercanía tenemos 15 segundos para, si estás en algún edificio, buscar alguno de las habitaciones de refugio. Si tú estás en la calle, la indicación es dejar lo que estés haciendo y tirarte al suelo. Si vas manejando, conduciendo el carro, parar el carro, bajarte y tirarte al suelo. Uno no tiene, tiene miedo, por supuesto, del impacto directo del misil, pero también es muy preocupante cuando explota este y saltan las partes que también pueden hacer bastante daño. Entonces, toda esta situación, encima del reto de ir a un país donde no entiendes nada, donde todos hablan un idioma que tú nunca habías escuchado, la parte profesional, que yo iba como médico general a empezar una especialidad, un idioma también diferente, el idioma médico en otro idioma. Es decir, fueron un montón de desafíos. No fue en inglés. ¿Fue en...? ¿De una vez no? Bueno, evidentemente, hay algunos médicos que dominan el inglés y te explican algunas cosas. Los libros de texto, pues, están en inglés, pero el trabajo, el trato con el paciente, con los enfermeros, es en hebreo y es como aprender a nadar, pues, ahora sí que en el mar abierto, ¿no? Sin duda, muchas veces, insisto, esa humanidad nuestra, pues, uno tiene miedo, uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo acá? Tal vez me equivoqué, tal vez es demasiado. Pero es en esos momentos cuando uno tiene que recordar que llegaste a tal lugar y no nada más en el mapa, llegué a tal circunstancia en mi vida, llegué a tal lugar, llegué a tal trabajo, porque Dios me llevó allí y si yo tengo esa certeza, no hay nada que temer. De hecho, tú estás colaborando allí en algunas formas a través de tu influencia y colaboración, has visto como Dios está trabajando allí, ¿no? Es maravilloso como, pues, hay creyentes en todos lados y allí puedes reunirte y ayudar en la iglesia que te ha tocado hoy. Mire, la familia de Dios es inmensa, es inmensa. En algunas ocasiones, pues, no todos estamos bajo la misma grey, quizás, bajo la misma denominación, pero todos estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Y sí, evidentemente, en muchas ocasiones resulta que hay alguien allí que sí habla español, que hay algún judío que viene de Sudamérica o de España y se encuentra igual que yo, es solo, acaba de llegar o no encuentra trabajo y está ansioso y es una de las maneras que uno más fácilmente con el idioma de nacimiento puede apoyar. Hay presencia en Israel de la iglesia adventista. Es una minoría, es la minoría de las minorías, pero la iglesia está viva, la iglesia está activa, gracias a Dios, sobre todo la iglesia hispana. Tiene como dos o tres años que trajeron a un pastor de Chile para poder establecer y formalizar una congregación de habla hispana en el país y gracias a Dios, Dios a través de él, ¿verdad? Ha hecho un trabajo fenomenal, gracias a Dios se ha explayado bastante. Y a través de la precisamente colaboración que todos los que llegan allí hacen igual que tú, ¿no? Mire, yo creo que Dios nos prepara. Yo creo que cuando llegamos a cualquier situación en la cual tenemos algún desafío enfrente, conviene parar y mirar hacia atrás y darnos cuenta que en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, Dios nos ha estado preparando y dando herramientas para enfrentar las situaciones que nos encontramos. En este caso, el haber estado en una comunidad adventista desde chico, en un campus universitario como tal, pues da las herramientas de poder apoyar en la música, hablar en público y cuando Dios llama, pues no puedes decir que no, ¿verdad? Porque te capacita. Es que, mire, gracias a Dios, como le comento, la familia adventista está en todo el mundo y hay varios egresados aquí de la universidad que ahora están en algún lugar de Europa, de Asia y cuando estamos ahí en algún viaje nos encontramos. Oye, ¿por qué no tienes el estudio de la lección? ¿Por qué no predicas? Me han traducido a diferentes idiomas del español o del inglés y, bueno, el lenguaje universal, el del amor de Dios es entendible en todos lados, ¿verdad? En Israel también, efectivamente, no nada más en el español, mientras uno va avanzando con el idioma hebreo, va teniendo también esa herramienta y no podemos quedarnos callados. Entonces, ese centro de influencia que es la iglesia hispana que está en Tel Aviv, lo pusieron ahí en el mero centro donde está la central de autobuses, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque ahí está la presencia de más gente de habla hispana que ellos no lo saben pero que necesitan del mensaje que tenemos y gracias a Dios, insisto, la iglesia está activa, está viva y está creciendo queridos amigos, por eso mismo, mientras Antonino entona la senda para gloria de Dios, por favor envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y que van a ser proyectados en una cintilla para que todos nos unamos a orar los unos por los otros, toma nota de esas oraciones, desde luego hay un grupo de preciosas damas que estarán orando por esas peticiones pero no solo ellas, el privilegio de todos nosotros estaremos orando por eso que ustedes estén mencionando y que estará pasando en pantalla para que todos lo podamos ver, escuchemos. mírame, mírame, Jesús para que muy pronto vendrás luego escucha mi oración dime a tu lado estoy escúchame y abrázame Jesús en tu nombre descansamos los que buscamos la senda la senda de la luz de la luz ruego escucha mi oración y abrázame y abrázame y abrázame y abrázame la senda de la luz 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 Gracias Antonino por esta hermosa melodía que nos recuerda la senda que es Jesucristo nos han pedido algunas cosas que desde luego van a estar pasando en pantalla los pedidos de oración y los agradecimientos en estos momentos pero al mismo tiempo nos han pedido que oremos y agradezcamos porque Alejandro García fue operado y está en recuperación y damos gloria a Dios porque pues Dios lo ha sostenido y también de Alexis Maris un estudiante que tenemos aquí tenemos también el agradecimiento de Julio Vera ustedes recuerdan que hemos platicado de él hemos orado por él en este programa pues realmente es maravilloso me han dicho y espero en Dios que se confirme cada vez que él está diciendo que no tiene nada y los las pruebas que ahora hasta ahora se han hecho no tiene nada no tiene nada ahora desde luego le van a seguir haciendo pruebas y queremos confirmar este hallazgo esta porque queremos darle la gloria a Dios como merece en este programa porque él es el Dios de lo imposible puede obrar maravillas y milagros el mismo Dios que estuvo caminando allá en la tierra de Palestina entre los caminos polvorientos ese es el mismo Dios que intercede delante del Padre el día de hoy hasta el día de hoy vivo y por lo cual nuestra oración puede ser efectiva es poderosa porque no depende de nosotros depende del poder de Dios solo que depende también de la fe que tengamos en él me parece pastor que también tiene mucho que ver cuando oramos los unos por los otros verdad cuando yo hablamos de la oración intercesora cuando yo intervengo a orar por alguien más verdad en mi caso personal también quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han orado por mí porque de verdad que estoy convencido de que han sido de bendición que ha sido también Dios quien ha respondido esas oraciones de todas las personas que han orado por mí en esta experiencia de por allá y vemos los resultados con estos milagros que usted está comentando ahorita que mejor oportunidad de orar los unos por los otros con su permiso me gustaría también referirme al auditorio sin duda no dejemos es decir estamos ahora tengo la oportunidad de la bendición de compartir un poco de esta experiencia pero yo soy una persona con las mismas pruebas que usted y que todos los que nos están viendo yo creo que todos estamos ahorita en esta vida llena de dificultades de retos de muchas fallas a nuestra manera a nuestro nivel personal verdad pero no permitamos que esas deficiencias que esos defectos nos obstruyan el camino de orar no nada más por mí mismo sino por los demás exactamente porque esa es una trampa tan poderosa el decir sí que bonita la experiencia de fulano que bonita la experiencia de sultano pero yo como voy a orar pues ojalá que le vaya bien a ese señor que está en problemas pero bueno no 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 necesitamos activamente reconocer que hay poder en la palabra de Dios que hay perdón en Dios y que no podemos dejar de orar porque estamos todos juntos en este camino lleno de dificultades y de pruebas todos y el día de mañana caigo yo cae el otro hay que levantarnos por la gracia de Dios y orar y orar orar los unos por los otros para que la gloria de Dios pueda manifestarse en nuestro grupo en nuestro medio y el único que merece la gloria sea precisamente para él que maravilloso yo creo que el orar por otras personas te ponen una actitud altruista de olvido de ti mismo donde llegas a ser parte importante en ese canal de bendición que Dios quiere hacer de ti como creyente por eso es tan importante orar los unos por los otros como has dicho yo creo pastor que la oración nos prepara la oración nos prepara para los momentos difíciles a que me refiero cuando nosotros hacemos de la oración no nada más una herramienta cuando tengo alguna dificultad sino un estilo de vida eso me prepara para que cuando yo tenga alguna dificultad alguna prueba yo sea para qué hacer porque es bien fácil que yo me desespere que yo llore que yo me enoje que yo me frustre eso es humano y Dios lo entiende no hay problema ¿verdad? pero tenemos que tener la capacidad de reconocer que en medio de esa tormenta tenemos la mejor herramienta que es la oración y si yo oro todos los días en las cosas pequeñas si yo aprendo también a dar gracias por las cosas que tengo todos los días por las bendiciones que tengo aunque sean o nosotros pensamos que son poquitas o pequeñas o insignificantes nada es insignificante menos en el día de hoy entonces cuando oramos así la oración nos prepara también para cuando lleguen las pruebas que son inevitables en esta vida en esta vida por lo menos sin duda vamos a tener entonces la capacidad de decir necesito orar porque ha llegado a ser parte de la vida ¿no es cierto? sin lugar a no un estilo de vida así como comemos así como dormimos así como pues caminamos hacemos ejercicio pues un estilo de vida saludable incluye también el invocar estudiar la palabra de Dios memorizar las promesas creer las promesas hacer la propia ¿no es cierto? mire hablando usted del estilo de vida como ejemplo ¿no? yo quiero mejorar mi salud y quiero llegar a poder tener la capacidad de correr tres kilómetros todos los días necesito empezar poco a poco y si queremos que nuestro estilo de vida incluya la oración no tengamos miedo ¿sí? demos gracias aunque a veces por nuestro carácter por nuestras deficiencias no hagamos el tiempo no tengamos la disciplina simplemente no olvidemos orar dar gracias de que me desperté se me olvidó antes de salir de casa voy en el coche y me acuerdo ahí mismo la mano no cierre los ojos claro ¿no? cuidado nada más pero hombre como un ejemplo en donde estemos insisto muchas veces creemos que si ya fallamos ya no tiene caso ¿verdad? y creo que también a manera personal es un testimonio de mi parte muchas veces fallamos en esa en ese consejo de hacer de la oración la primer tarea ¿no? y me doy cuenta que ya es mediodía y no oré y bueno a ver mañana no 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 allí cuando te acuerdas allí y me atrevo a asegurar que no soy el único definitivamente y que Dios está dispuesto escucharte en cualquier circunstancia tu oración cuando se hace de corazón es que estamos estamos en esto juntos amén que maravilloso vamos a invitar a que ustedes por favor inclinen su rostro allá donde estés inclina tu rostro vamos a orar al Padre a nuestro Padre celestial por favor doctor adelante gracias querido Dios queremos darte muchas gracias por todas las bendiciones que sin lugar a dudas tú derramas a nuestras vidas a cada instante sin embargo señor también en esta hora que queremos agradecerte venimos también delante de ti con peticiones tú conoces las peticiones que hay muy dentro de nuestro corazón y también conoces las que han sido expresadas a través de las redes sociales a través de las mensajerías queremos poner todas estas peticiones en tus manos y queremos pedirte de manera especial que nos convenzas de que tú nos escuches y de que tú nos respondes de que servimos a un Dios vivo que se interesa por nosotros hasta en el más mínimo detalle amén gracias por la educación adventista por tu iglesia por esta familia que encontramos tanto descanso y tanto gozo cuando oramos los unos por los otros amén ayúdanos señor a reconocer que estamos en una lucha constante todos los días pero que no estamos solos en esto que nos tenemos los unos a los otros y que tenemos que orar amén tanto agradecerte juntos como pedirte también las peticiones de nuestro corazón juntos gracias otra vez porque estamos seguros de que nos escuchas y gracias también porque sabemos que nos vas a responder amén en el nombre de Jesús amén amén gracias por ti gracias por este hermoso testimonio por esta linda oración gracias por haber venido a este programa gracias a Dios gracias a usted por la invitación y hay que seguir adelante tú tienes una promesa que quieres compartir con todos nosotros para que durante esta semana la cultivemos en oración y podamos hacerla propia y esa promesa va a ser como una semilla que va a crecer y va a dar fruto para la gloria de Dios ¿cuál es esa promesa? si me permite la Biblia invito a los que estén en sus casas y puedan hacerlo a que busquen Segunda de Timoteo en el capítulo 4 Segunda de Timoteo 4 versículos 7, 8 y 18 y si no lo tienen en sus casas no se preocupen porque aquí le vamos a leer Segunda de Timoteo 4 versículo 7 dice He peleado la buena batalla He acabado la carrera y he guardado la fe Versículo 8 dice Por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el Señor el juez justo en aquel día y no solo a mí sino a todos los que aman su venida Y el versículo 18 El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial A él sea gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Qué hermosa promesa Es que habla de la carrera habla de la batalla en esa estamos todos Amén Pero tenemos la victoria Amén Queridos amigos ustedes ya recibieron la promesa hazla tuya ama la venida de Jesús que todas las promesas son para ti cultívalas en tu corazón cuando las cosas van bien o cuando las cosas empiezan a tener problemas porque en toda situación hay que cultivar una relación de dependencia fervor con Dios mediante la oración Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe darte que la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes Amén Amén ¡Gracias! Amén